Música Hola, mi nombre es José Ángel Zarraga, Master Training DVRT y creador de Hard Resisted Bullets El día de hoy va a ser el video número 3 de la serie de 5 videos que vamos a estar mostrando entre cómo funcionar Ultimate Sandback y Bandas de Resistencia En este video estamos haciendo un cambio drástico para hacerlo un poco más retador para ustedes en el cual los movimientos que voy a hacer con la banda de resistencia vamos a manejar más la estabilidad estática y con el último ensayo vamos a agregarle más movimiento para que sea más retador y mucho más metabólico Espero les guste y esperen por todo el video número 4. Gracias Música 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 Música